Spindle Clutch The Eilid Ruins of Dwyne Narves That Grinned Down from the Bluff above Hackfen Were Plundered and Emptied our Generations ago But if since they're forgotten mine tunnels We need the... Puta, no can salir Ah, estoy... Estoy estimado, ya empezaron Vamos, corriendo Uh, que creepy Espérate, hay otra con arco Ah, ahí lo vi Todos los con arco se han perdido la misma habilidad No se goza tanto Oye, escopió fuego Que seco Mi DPS es bien más Hmm Ya hice buena pelea del tiro 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 Oh Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Mmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ya me voy